Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el puzzle RacingWire Puzzle, el número 6. Vamos a intentar solucionarlo. A ver qué tal nos va. Aquí lo tenemos. Es de dos estrellas, así que es difícil y es sacar la anilla del puzzle. Voy a ponerlo por aquí, ponemos esto por aquí también y lo sacamos. Y aquí lo tenemos. Ponemos esto por aquí que no se pierda. Y tenemos el puzzle por aquí. ¿Veis? Esta anilla hay que sacarla de aquí. Por aquí vemos que no se puede. Y por aquí puedo tampoco. Así que... No sé. Tendrá que ser por aquí en medio. Esto no se puede girar. Tampoco tiene esto un gran recorrido. Voy a probar. Para hacer cosas aquí. Que no se pueden hacer. Vale. Se queda igual. Aquí queda empaquetado. Pero... No. Es que por aquí no... Es que no hay más. Tiene que ser por aquí en medio. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí en medio. No. Tiene que ser por aquí en medio. Tiene que ser por aquí. No hay más. Sin duda que se quiere decir. No hay más. No hay más. Vamos a ver. Tiene que ser por aquí en medio. Lo hay más. Joder. Vamos a ver. Es que no veo otro juego aquí, pero aquí tampoco veo yo nada. Gracias por ver el video. Nada, silencio aquí, lo absoluto. Buah, estos puzzles como que no. Es que por aquí en medio... Es que no hay juego aquí. Gracias. Pues nada, no tengo ni idea. A ver, a ver. A ver, a ver. Queda muy poco juego. Va muy poco juego. Nada, seguimos aquí, donde mismo. Y creo que no hay pasos ninguno, nada más que solucionado y punto. Porque aquí no tenemos... Vamos a ver... Esto es que se ve a mí, aquí vi yo antes algo, pero que ahora no lo veo. Vamos a ver. 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 Es que parece que quiere entrar por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. algún vídeo del canal. Y nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra. Chao. Chau.